¡Vamos! Voy a salir a dar una vuelta por alguno de los infinitos caminos que la música tiene para recorrer. ¿Vienes conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! Ven a esta aventura para descubrir una carretera que no tiene fin. ¡Preparados para las puestas! Rampa arriba, rampa abajo, ¡vamos a frenar! Rampa arriba, rampa abajo, ¡qué velocidad! Rampa arriba, rampa abajo, ¡vamos a frenar! ¡Cuidado! Rampa arriba, rampa abajo, ¡qué velocidad! ¡Y eso, música! Si la música puede resultar también. ¿Se vea? Sin serios amestres y alegre después. y ahora cuidado por un túnel llegamos a un túnel agachate 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 ya agachate que ya hemos salido a la izquierda que la curva va a empezar con la derecha que nos vamos a chocar otra a la izquierda que la curva va a empezar con la derecha con la derecha que nos vamos a chocar y ahora que un pase otro pase vamos 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 ahí se viene rampa arriba rampa abajo vamos a frenar rampa arriba rampa abajo que velocidad rápido rampa arriba rápido rampa arriba rampa abajo que velocidad cuidadito vamos frenando no 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 no